Pues aquí está la vista de El Pinal o El Pinar. Cerro de las Mitras, destruyéndolo. La ciudad, las montañas. Bueno, estamos en Chipinque, parque ecológico de Monterrey. Ya renté mi bici con una necesidad porque no tengo mi bici acá, así que ni modo, hay que pagar. Esta es la vereda que vamos a tomar, vereda El Coatí. Vamos a comenzar probando Chipinque. Este es el parque ecológico Chipinque, una ruta en la montaña de Monterrey. Te puede traer tu bicicleta, aunque necesitas pagar una cuota anual para que te den una placa. Por rentar una bici por el costo de 200 pesos la primera hora y 100 a partir de la segunda. Un costo no muy económico si tienes tu bici en casa, pero para los que no tenemos bici acá, pues conviene, ¿verdad? Hasta hacerlo al menos para la visita a la ciudad. La primera vereda está dura, ¿eh? Subiditas, bajaditas, muchas subidas. Aquí me paré para hacer una panorámica de la ciudad. Al fondo del Cerro de los Mitras, abajo las mansiones, ahí con alberca y cancha de tenis. Y acá la famosa M de Chipinque. Pues una ruta bonita, diferente a las de Guizaba. Esta es una ruta estrecha de mucho subir y bajar, es decir, bajadita, subidota, bajadita, subidota. Así que requiere mucha condición física para ir haciendo esos cambios de fuerza y muy técnica para saber también jugar con las velocidades. Aquí ya comienza a oler a pino y todo está cubierto de hojas, agujitas de pino. Bueno, voy a seguir. Caseta San Agustín. Luego supongo me voy a regresar. Hasta este punto para buscar la carretera. Hasta este punto para buscar la carretera. ¡Suscríbete! uh uh ah 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 Así que ahora estoy subiendo lo que justo acabo de bajar muy divertidamente. Maravillosa vista, la Sierra Madre Oriental, bonita eh. Bueno, llegué a la encrucijada de ese rato. Bajé hasta San Agustín, algo así. La sepa San Agustín. Ahora voy a seguir por la brecha original. A ver hasta dónde llego. Listo. El final para allá. Eso era. Entonces, finalmente encontré el camino al final. Así que la vuelta era a la derecha, sino a la izquierda. Donde bajé ese Agustín. Pues ahora sí, seguimos en el camino al final. Ahí está. Oh my God. Y ya está. Ohohoho. ooooh así que muy muy buena sorpresa eh, mis respetos a este ciclismo de montaña regiomontano la cosa es que si hay peatones entonces hay un riesgo de atropellarlos me cae un accidente buenos días buenos días vamos ahorita vamos a ver 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 no vamos a ver vamos a ver La Sierra Madre Oriental. Esto es Puerto del Aire. Y ahí es un kilómetro. Está bien cantado. Después, el pinar. Y la vereda de cabras. Pero es que como las traigo en las áreas, ¿no? Pues vamos a el pinar. Bueno, en la ruta, el nombre de la ruta lo dice todo, ¿verdad? El pinar. Pinos, pinos. Hojas de pino. Bosque. Y esta maravillosa vista. Estas montañas. Que tanto quiero. Y esta maravillosa vista. Estas montañas. Que tanto quiero. Por aquí. Ah, vean. Ya se ve. Aquel cerchito allí. Se ve un contraste brilloso, la presa de la boca. Así que aquí es, el famoso pina. Pues aquí está la vista del Pinal o el Pinar. Cerro de las Mitras, destruyéndolo. La ciudad, las montañas, Huayac. Cerro de las Mitras, 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 huayac. ¡Ah! ¡Weehá! ¡No pecado! ¡Fue,ue,ue,ue,ue,ue! Y desde Monterrey Pura cumbia colombiana ¡Uff! Para todo el mundo Vamos al fuerte del aire Muy bien Para que se venea Para que se venea Y un saludo Para todos Y se infare Fue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue... Fue Maxima Ruiz, Maxima, Maxima. Pana leyes, Maxima. Pana, fais el sondillo. Yes! Yes in that area Cumbia! Son lidero Son lidero Son lidero Son lidero Son lidero nacional Sonidero Nacional, salariando al compás, saliendo del barrio bailando fritas Sonidero Nacional, salariando al compás, saliendo del barrio rumba mexicana rumba mexicana, rumba mexicana, rumba mexicana Rumba mexicana, rumba mexicana, rumba mexicana Y para mi buen hermano, Lalo y sus cuatro cuerdas mágicas El Rube Piña, el Quique, el Celso Piña Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acordeona Rumba mexicana, rumba mexicana Rumba mexicana, rumba mexicana Rumba mexicana, rumba mexicana Aquí está, de vuelta a la civilización Vamos a bajar Nuestra ciudad, nuestra cuñonada y al blanquito mar de Venezuela, Nueva York, de Nueva York a Monterrey. ¡Mira cómo la goza! Muy bien, eh. La verdad es que está bien chino, ¿no? No me imaginaba qué es lo que había.